¡Ay, la barba! ¿Desapareció? No, pues así no acaban de creer la fiesta. Ya te conocen. Ya me conocen así, ¿no? De atrás tiempo. De tiempo atrás. Pues nada, hoy nos vamos a llevar el equipo. ¿Qué equipo es este? Nunca he dilucidado. ¿Qué equipo se convirtió este? Mediano, chico, grande. El VIP. El VIP. Sí, porque tiene un sistema VOS, VOS-E, como le quieran decir, en su casa. No, no, no interesa. Lo importante de todo esto, o sea, sea el equipo que sea el chico, el mediano, el grande, es que el perro siempre está presente. ¿Sí o qué? Si no está el perro, tu evento no está garantizado, la verdad. Pero ahorita vamos a cargar este equipo VIP, según. Así le pusieron, la acaban de poner así porque ni siquiera sabía qué equipo era. Y vamos a revivir ese bonito episodio que una vez llevamos a cabo con... Todavía existía el arlequín violador en esos tiempos, ahorita ya. Pues ha habido muchos decesos. El que se murió fue el Munra. Se lo llevó el Kobe. Se lo llevó el Kobe. El Kobe Bryant. Se lo llevó el canal, alejo de la chingada. No, lo volvió a aventar y le dijo esa chingadera, no la quiero. El señor no te fue ocupado. Pero bueno, vamos a dejar de grabar porque ya nos están echando aquí carrilla de que estamos ocupados. No, dile que no se preocupe, perro. Ah, que soy el patrón, ¿verdad? Sí, sí. Vamos llegando al sitio en cuestión donde vamos a armar pues este baby que... Van a ver qué cambiazo da. Y a pesar de que se vea todo pulveado, es el... El sonido... Ay, cabrón, está en desnivel. Joven, ¿sí sabe o nada más le hace a la mamada? Sí, sí, y también le hago a la mamada. Ah, bueno. Como pudieron ver en una entrega pasada, cada quien tenía un rol. Eso era con el equipo grande y con el equipo chico. Cada quien hace su puta ganas en lugar. Exactamente. Y como pues somos... Ah, caray. Espérate. Sí, mira, está sentado. Estoy trabajando, güey. ¿Qué quieres que...? Es que no me terminan de dejar. No me dejan terminar. Que con el sonido grande, cada quien tenía su rol, ya sabía qué onda. Con este también, pero la ventaja es que uno se puede hacer pendejo de entre todos los que estamos aquí. En serio. Y sabe, ¿eh? Va al baño, ¿no? Y se va al baño. Estamos ya sabemos que estás triñido, güey. Uno de los problemas que no nos contratan es que ya estoy sudando como desgraciado puerco. Y eso que apenas hemos hecho nada más. Esto. Sí me cansé, güey. Ya, en serio. No te quedas, güey. Estás sudando, no. Ya me entró sube en el bajo, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde dices? En el ojo. ¡Ah, en el ojo! Nos encontramos en la colonia de San Francisco y podemos ver aquí a alguien que, pues, se está robando la luz. Este, joven, ¿por qué se está robando la luz? Que no sabe que es un delito. No, me lo estoy robando, güey. La estoy poniendo... ¡Ah! Ah, yo pensé que se la estaba robando. No. Ah. Pero sí, este, ¿quiere una poca? ¿De luz? No, la robo. ¡Ah! 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 ¿Cómo la va a robar coincide los mexicanos? Ah, entonces, este... La está pidiendo presada. La presencia indiscutible del número uno de Tula, Hidalgo. 22 años de experiencia nos respalda. Esta noche la presencia sonido de California, Tula, Hidalgo, México. ¡Welcom! Ya tenemos en la pista el Jean Valet. Esta noche la presencia, damas y caballeros, nada más y nada menos de Sonido California. Actualización breve. Ya llevamos aquí como más de cinco horas. Nos dedicamos más que nada a poner música durante la comida. Obviamente no quemando las canciones que posteriormente vamos a ocupar. Tanto como para el bailongo de cumbias, como para mi set musical de Tocho Morocho. Pero básicamente ahorita lo que estamos haciendo es medio empezar ya con el audio grande. Tenemos unas que otras bocinitas para la comidita. Ya están poniendo los cumbiones, güey. Esto es lo que se vive de vez en cuando. Es hermoso, es hermoso. O sea, si es cansado después porque somos los últimos en irnos. Pero vale la pena ver bailar a toda esa gente. Al menos en mis diez años de experiencia, créanme que he estado satisfecho. Y ya me están hablando, así que ahorita regreso. Ahora les mostraremos unos pequeños fragmentos de cómo es que se vive en calproducciones en sus eventos. Cabe mencionar que si usted nota un exceso de confianza, es porque ese evento en particular le pertenecía a nuestro siempre confiable flétero Rubén alias El Perro. Que pase al centro de la pista, porque él baila así. Hala tu cuerpo, alegría, matarle. Que tú puedes que pagar la alegría y que esa muera. ¡Echa la bailita, compa! ¡Y échale, compa! ¡Como dice! ¡Como dice! ¿Y ese la sale? Porque en la casa manda mamá. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Otra poco cayó! ¡Ey, ey, ey! ¡Falparlo, salparlo, salparlo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Como dice tres dos, está tu tremenda maratota! ¡Todo lleno de tatuajes! ¡Y luego está atrás, aretes! ¡Chíquenle! ¡Como dice tres dos, está tu tremenda maratota! 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 ¡Como dice tres, está tu tremenda maratota! Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me contarías en tu corazón Y con el filo de aquella navar A ti yo te saldría en tu corazón Y cada vez que escucho ese sonido Que se te hace por ti más mi amor Y con el filo de aquella navar y les voy a enseñar la cruda realidad de nosotros los sonideros después de ahorita va a estar chico el pedo pero cuando trabajamos con el grande ahí si no llevamos una madriza bien buena pero ahorita vemos qué pedo y el joven rubén las inteligencias artificiales y el hyper smooth me la pellizcan esto sí es estabilización parceros andando de mencionar que siempre es bien recibido un taquito después de la chamba se les agradece en serio no me canso de decírselos la verdad qué bonita gente que pues nos nos da un taquillo no para después porque créanme que después de descargar y todo te quedas con un poco de hambre y dime qué consigues a las 23 de la mañana ya están cerrados los puestos pero regresando a mi logro desbloqueado los frijoles están a salvo pues no voy a grabar mucho porque nos vamos a tener que apurar porque el agüita está recién no se nos puede mojar nada así que igual y los dejo por alguna esquina para que vean cómo está el rollo y así es como culminamos el día después de una fuerte cargada después de mucha lluvia y cómo está el rubencio nunca lo van a ver despeinado le vas a caer por los peos te lo saca solo te lo saca solo